Y esta va para todos los padres del mundo Y gracias por lo que hicieron con nosotros sus hijos Como no amar a mi padre Como no querer al viejo Si a mi todo me lo dio No tuvo límite alguno Para formar a su hijo Y hacerme lo que ahora soy Y hacerme lo que ahora soy Trabajando sin descanso Pa' mantener la familia La vida entera pasó Hasta ese día en que crecimos Y solos nos mantuvimos Mi viejo nunca paró Mi viejo nunca paró Igual que el horcón de en medio Soporta toda la casa Así lo hiciste mi viejo Y aunque era grande la carga Con mi madre a tu lado Amor nunca nos faltaba Amor nunca nos faltaba Los años se acumularon Y sigue fuerte mi padre Y sigue fuerte mi padre Tan fuerte como un horcón Y no hablo de fuerza física De lo que yo estoy hablando Es la fuerza del corazón La fuerza del corazón Mi padre y mi madre juntos Dando todo por sus hijos Imposibles de olvidar Sus caricias, sus abrazos Sus consejos, sus regaños Son para la eternidad Son para la eternidad Y yo comparo a mi viejo Como si fuera mi casa Si quito el horcón de en medio Yo sé muy bien lo que pasa En menos de lo que pienso Se viene abajo la casa Se viene abajo la casa